Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro internacional con Mario Quimpes. Fernando Palomo, podemos decir que este choque promete mucha emoción. Y el partido de esta jornada nos levanta de emoción porque se viene la selección nacional argentina frente a Ecuador. Estos partidos, Mario, dan la sensación de ser la esencia del juego. Se cruzan dos naciones futbolísticas, el partido siempre relevante. Es siempre relevante porque los técnicos de alguna manera tienen que encontrar lo que en poquito tiempo pueden lograrlo. Es un partido muy interesante para los dos. Acá están los representantes de la ilusión argentina en el partido de hoy. Veamos este 4-4-2, habrá posibilidad seguramente de modificar en el camino del partido, pero inicialmente el dibujo los obliga a arrancar de esta manera. Seguro habrá responsabilidades de uno y otro en las distintas líneas para ir uniendo justamente y lograr equilibrio, que es lo que busca el técnico. Toque, 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 que se presten la pelota, eso es lo que necesitamos para divertirnos. Te digo que presiones existen en todos lados y no hay que olvidarse que este es un juego, pero todos dicen que este deporte es para divertirse, el objetivo principal. No, también hay que ganar. Vamos a meternos con el once de la visita. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Argentina mueve la pelota y nos ponemos las pilas, comienza el partido. Paredes, Messi, Kun Agüero, interceptando el pase. Lateral. Cuidado que puede terminar en gol. Esa fue buena. Tranquilamente podría hacer algo cualquier profesor de cualquier universidad, de la mejor universidad del mundo, para el pelota que cae directo a los puños del arquero. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Y llegaron a apurar a este jugador. Entra bien y la pelota sale disparada. Leo Messi. Qué buena recepción de Agüero, mejor el pase. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Messi. Kun Agüero. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Se va a escapar por la línea de Cal. Hermosura. Veámosla de nuevo. A mí no me parecía que fuera tan clara la jugada, pero en la repetición, la verdad que el trabajo arbitral es maravilloso. Rodrigo de Paul. Sarabia. Díbala. La tiene Kun. Y así le pega la pelota. Ha faltado muy poco. La tiene Sergio Agüero. Qué buen balón metió el Kun. Mira, ahí el portero, la pelota sigue viva. ¡Gol! Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra, Mario. Normalmente cuando vos jugás bien, es más fácil ganar, pero a veces sorpresas. Participa el arquero, brillante en lo primero, pero después no tenía nada más que hacer. No tenía salvación posible. Había hecho todo lo posible para detener el primer disparo, pero el segundo ya fue imposible. Va por la fudera. Ahí está, levanta la bucha. Kun Agüero. Lionel Andrés Messi. Corta bien esa pelota. Díbala. Ahí está Agüero. Llega muy bien a quedarse con la pelota, puede ser de peligro. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Se les olvidó la pelota y perdieron la chance. Messi. Le salió un mal pase a Messi. Esta jugada podría terminar en gol. Cuidado con esto y puede ser. Así no mal, le pegó con la junta. La defensa, 10 puntos. Rodrigo de Paul. Paredes. Kun Agüero. Lionel. Messi haciendo las cosas de Messi, espectacular. La suya. La suya. Rodrigo de Paul. La tiene Sergio Agüero. Lionel Andrés Messi. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Kuna Agüero. Dybala. Ahí se viene Leo buscando la pelota. ¿Cómo termina esto? Esta puede ser. ¡Uh! Levantar la bandera. ¡Orsay! Perdieron la pelota. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Bueno, Marito, llegamos al entretiempo de este partido internacional. Atractivo ahora para el análisis profundo, creo, más adelante. Ahorita, un cafecito, ¿no? Sí, un cafecito. Toda la tranquilidad del mundo. Hemos visto un buen partido. Dos grandes equipos. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Ahí se le fue la boncha. Va de nuevo con la entrega su compañero. Supera bien la marca. Y la joya. Topa el arquero y sigue el juego. Se viene lateral para la Argentina. Rodrigo de Paul. Leandro Paredes. Messi, con este es la actitud que quieren jugar todo el partido. Arriba en la pizarra y quieren más. Bisonario traslado, pero demasiado larga la bocha. Messi. Messi que metió una muy buena pelota para su compañero que quiere dominarla. Regalado el balón. Messi haciendo las cosas de Messi. Espectacular. Sin problemas para el arquero. Caminando llegó esa pelota. Dibala la joya. Ahí está Dibala. Agüero. Gol. Cunabuero. Una definición de enorme calidad. Es el segundo suyo en el partido y seguramente no necesita permiso para otro. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. El otro no existe. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Llega bien para se enfocar el momento. Leo Messi. Cunabuero. Llega cortando bien y recupera. En 20 minutos se termina todo. El árbitro ha marcado tiro libre. Por ahora el árbitro le habla nada más. La segunda en silencio le va a mostrar la tarjeta. ¿Se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario? Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. Llegó con ganas de sacar la pelota, pero termina cometiendo la falta. Yo no creo que vaya al arco este tiro. Es una buena oportunidad para tirar el centro. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Marcos Acuña. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría a todas antes de los 15 minutos. Esta puede ser buena. Pase la recuperación del balón. Sin problemas para llegar a esa pelota. Corta bien esa pelota. Kun Agüero. Leo Messi. Messi que metió una muy buena pelota para su compañero que quiere dominarla. Atento a Camilo Larco. ¡Y entró! ¡Gol! Están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy amplia. Sí, si tenían una pequeña oportunidad se le acaba de ir ahora. Y esto que no va a terminar todavía. 4 a 0. Sabíamos de la superioridad del equipo local. ¡Qué buen balón metió el Kun! La pelota es de Dybala. Recibiendo otra vez la pelota de Messi. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. En 5 minutos sacan el cartelito. Esteban Andrada. Messi. Marcos Acuña. Díbala. Messi. Con qué facilidad le sacó la pelota. Bueno, Mario, se ha terminado este partido internacional. Un amistoso que deja como recuerdo nada más esta gran goleada. Sí, hemos visto un poquito de buen fútbol, tampoco mucho, pero hemos visto grandes goles. Y esto te anima un poco y te hace olvidar el partido. Bueno, Marito, contame, ¿qué te ha parecido el compromiso jugado hoy por el Kun Agüero? Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. ¡Gracias!